Bueno, y juristas, empresarios y políticos definen como alarmante los niveles de delincuencia e inseguridad que vive el país en los últimos días. Nuestro compañero Juan Reyes tiene los detalles en directo. Buenas tardes, Juan. Gracias, así es. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, tildó de gravísima la situación de la delincuencia en la República Dominicana y llamó a la creación de un movimiento entre todos los sectores para hacer frente a este mal que afecta a la población. Atribuyó el auge de la delincuencia a la falta de oportunidades, a problemas de la educación y a la falta de una política clara para enfrentar este problema. En cuanto al tema, Francisco Álvarez y el empresario Jaime González acusaron a los gobiernos de no crear una política clara y eficiente para enfrentar este problema que ya atemoriza a los padres y a los hijos e incluso incrementa la inversión de los empresarios. En tanto que el diputado Alberto Atala dijo que es una culpa de todos los sectores tanto del gobierno, los legisladores, así como la justicia, invitó a buscar soluciones rápidas para evitar el crecimiento de los índices de delincuencia y criminalidad en el país. Se conjugan una serie de factores que realmente al conjugarse dan lugar a que se produzcan todas estas situaciones. Lo que yo creo es que debe producirse un gran movimiento en el sentido de llamar la atención de lo que está pasando. Nunca se ha trabajado desde los cimientos como debe hacerse. El tema debe comenzar con una reforma de la Policía Nacional. Hay que profesionalizar a nuestra policía. Estamos habiendo un ambiente de inseguridad que va más allá de lo que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años y que indudablemente, posiblemente, será la mayor crisis que está enfrentando el gobierno de Danilo Medina. Aunque no es un asunto exclusivamente del gobierno, lo decimos aquí con responsabilidad, pero sí es del gobierno tomar la iniciativa y la cabeza para llevar a cabo y implementar un verdadero y serio plan de enfrentar la inseguridad de la delincuencia. En las últimas dos semanas, dos entidades bancarias han sido asaltadas por desconocidos. La última en el día de ayer, una sucursal del Banco Popular, donde fue asesinado un vigilante. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes.